...que pide bien ahí en Frena... ...que se va a llegar a la ambulancia... Es sumamente indignante. Desde ya no nos gusta tener que estar hablando de esto para nada. Estos aros nos han costado un montón de esfuerzos y un montón de actividades... ...nosotros acá, en estos vestuarios... Bueno, yo estaba en la pieza, en Centíngulo... ...y salí... ...acá estaba todo cerrado... ...apagado... ...prendí la luz... ...la luz tenía que estar... ...había una casa de casi 500 o 1000... ...una señora había arribado... ...y había encontrado todo revuelto... ...que le faltaba dinero y joyas... ...y que su hijo no estaba... ...y las consecuencias... ...habíamos solicitado 5... ...el particular damnificado... ...y 14 del Ministerio Público Fiscal... ...pero condenaron a 10 años de prisión... ...ayer nos fuimos junto con el doctor Jorge Diego... ...en un domicilio de calle... ...en una provincia de 1.158... ...donde se deba salir... ...estábamos descansando... ...y mi señora me dice... ...que sentía un ruido... ...corró la cortina... ...y bueno, vi la llama... ...más allá acá... ...independiente lo enfrentamos hace poco... ...hace dos meses que lo enfrentamos... ...independiente... ...tiene un sistema muy aceitado... ...es importante... ...sempre que viene ahí en frena... ...que se encuentra... ...se encuentra... ...se encuentra... ...se encuentra... ...se encuentra...